Es cierto que en el corto plazo tenemos a los títulos de Nesa ante la resistencia que le confiere la media móvil de 200 sesiones, pero mi opinión es mucho más relevante la claridad con la que los títulos de la eléctrica han dejado atrás la zona de resistencia que presentaban en el canal bajista por el que se venía desplazando el precio desde los máximos de junio. No descartaremos en el corto plazo un apoyo en esta zona de soporte en forma de throwback ante resistencia, pero lo cierto es que la teoría reza que como mínimo el precio debería recorrer a lo largo de las próximas semanas, meses, la anchura del canal, lo que le acercaría de un nuevo la zona de resistencia que presenta las máximas de 2017, que también lo son históricos, en los 21,40 euros, ajustada en la serie de precios a todos los dividendos repartidos. Hay que reconocer que en este momento Nesa es de los títulos de nuestro selectivo que mejores sensaciones genera.